Música Dios, que aún los vientos le obedece Una palabra suficiente para los muertos de la vida Música Dios, que adoramos, todopoderoso y soberano Hace misericordia y poder para salvar Dios, que adoramos, que nuestro volante es fiel Hace misericordia y poder para salvar Bendición a través de la vida Dios, que adoramos Hace misericordia y poder para salvar Bendición a través de la vida Música Música F global, todos en su luz, al revorso de su suono, esta culpa en Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.